Hola, pendejo culiado ¡Sóqueme de Venezuela! ¡Es un trollazo, la puta madre! ¡Ey, que te la ponga! ¡Yo te la pongo! ¡No tengo ningún problema! Dame tus derechos humanos ¡Joder! Te voy a matar, cabrón ¡Lol! ¿Y te la pongas? PUC Hola putos de mierda los odio hijos de supinoche puta madre porque se desuscriben de mi puto canal basuras de mierda los voy a matar ¿no? ¿bata de mierda? ¿cúz a plazito? when i met you in the summer Brian Myers I'm gonna cry Escuchamos una cosa, pedazos, hijo de remil, útil, recalcada, concha de tu remegrida puta madre, hijo de una cañonada de porongas, filípica, sorete de hondo, aborto, la natura Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Bailando ella, la natura Soler Bailando ella,òn Spera Cat Bailando ella,la